Prorrogada la exposición de las edades del hombre en Carrión de los Condes. La muestra cerrará este domingo para realizar labores de mantenimiento, pero volverá a abrir sus puertas en enero y se podrán visitar las ambas sedes hasta el próximo mes de septiembre. Son ocho meses más en total. Es la primera vez que una exposición de las edades del hombre se amplía tanto tiempo. El 19 cerraremos las puertas, pero ampliaremos en un futuro próximo las sedes de Sahagún y de Carrión. A partir de febrero volveremos a convertirnos en un reclamo turístico para esta tierra. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hasta Carrión se ha desplazado esta mañana el vicepresidente de la Junta, donde ha hablado de vacunación. De hecho, Francisco Igea ha anunciado allí que su intención es vacunar también a las personas de entre 40 y 60 años. La Junta está a la espera de que los expertos den luz verde para comenzar a inocular esa tercera dosis a esta nueva franja de edad. El año pasado no pudo celebrarse por la situación sanitaria, pero este año volverá a las calles. El bautizo del niño retomará la tradición y recuperará su esencia. Durante estas fechas navideñas tendrán diferentes actividades destinadas a todas las edades y con un guiño solidario. Buscan mostrar algunas de las habilidades y aficiones de los usuarios de la Asociación de Autismo. Hablamos del nuevo calendario que ya se ha puesto a la venta en su sede y en algunos establecimientos colaboradores. Una manera de ayudar a la asociación en constante crecimiento. Y en el tiempo para el deporte hablaremos del partido aplazado del Easy Charger. Palencia también de la gala del deporte, pero sobre todo de la noticia del día del partido del Palencia Cristo Atlético de la Copa del Rey. Porque el equipo de Rubén Gala recibe al español en la segunda ronda eliminatoria de la Copa La Magia. De la Copa vuelve a traer a un Primera División dos años después y el ambiente para esta gran cita futbolística es de mucha ilusión. Hoy seguimos pendientes de la campaña de vacunación. El vicepresidente de la Junta ha hablado sobre este asunto aquí en Palencia. Mañana empieza la vacunación infantil contra el COVID-19 y todo apunta a que los mayores de 40 serán los siguientes. Esa es al menos la intención de la Junta de Castilla y León. Lo ha anunciado esta misma mañana en Carrión de los Condes el vicepresidente del Ejecutivo Autonómico. Alba Miguez. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha anunciado que su intención es administrar la tercera dosis contra el COVID-19. Esa dosis de refuerzo también a los mayores de 40 años. Están a la espera del visto bueno de los expertos de esa ponencia, pero asegura que el Ejecutivo regional lo tiene todo preparado. Su intención es comenzar a administrarla este mismo mes de diciembre. La Junta de Castilla y León es partidaria de que los mayores de 40 años reciban también la tercera dosis contra el COVID. La tercera dosis es una nueva dosis. Sabemos que la inmunidad a partir de los cuatro o seis meses baja de manera razonable. Tenemos que proteger sobre todo por grupos de edad, porque el riesgo, hay dos riesgos importantes, no estar vacunado y tu grupo de edad, parte del sobrepeso y otra serie de condiciones. Y nuestra intención es poner esa tercera dosis. Están a la espera de la aprobación por parte de la ponencia de vacunas. En cuanto haya luz verde, se comenzará a administrar. Tenemos intención, si se aprueba en la ponencia, de comenzar ya la vacunación de mayores de 40. De hecho, el Gobierno autonómico quiere comenzar con los menores de 60 antes de que termine este año. Y empezar, ya le digo, si pudiéramos empezar en este mismo mes. De momento, como saben, la que ya está confirmada es la vacuna, los menores de 12 años. Aquí, en Valencia, empiezan a recibirla mañana mismo. El vicepresidente de la Junta lamenta que hayan llegado pocas vacunas infantiles, lo que ralentizará la inmunización. Esperamos vacunar a buen ritmo. La verdad es que con las dosis que tenemos, pues tenemos una limitación antes de navidades. Pero bueno, esperamos que se incremente el ritmo. IGEA recuerda que las probabilidades de acabar en la UCI si contraemos el COVID se multiplica por 15 si no estamos vacunados. Mañana miércoles arranca en Palencia la campaña de vacunación infantil. De hecho, ya ha llegado a nuestra provincia la primera remesa de vacunas pediátricas para menores de entre 5 a 11 años. En concreto, Palencia ha recibido 6.000 unidades. En enero se espera una segunda remesa de vacunas. En total, en Palencia hay que vacunar a 8.595 niños y niñas de estas edades. Son muchas las dudas que estos días tienen los padres respecto a la vacunación de sus hijos. Preguntas como qué suero se les va a suministrar, dónde o qué hacer si coincide con otra vacuna o si el niño ya ha pasado el coronavirus. Bueno, vamos a intentar hoy responder a estas y otras muchas cuestiones. ¿Cuál es la vacuna? Es una vacuna de Pfizer, específica para ellos. Contiene una tercera parte de la dosis de los adultos. Tiene un tapón naranja para distinguirla. Se inyectarán dos dosis con un intervalo de ocho semanas. ¿Debe vacunarse si ha pasado el COVID? Igual que con los adultos que han pasado el COVID, también se deben vacunar los niños que hayan pasado el COVID. Con una sola dosis cuatro semanas después de la infección. ¿Qué pasa si le coincide con otra vacuna del calendario infantil? Como pasa con la gripe en los adultos, no hay problema. Puede administrarse en el mismo momento, pero en distintas partes del cuerpo. No es necesario esperar entre las diferentes vacunas. ¿Debe vacunarse si está enfermo? Es un niño que está enfermo o que tiene fiebre o que está con una bronquitis. Hay que esperar a que se resuelva. Diferir un poco la vacunación. No ponerlo conjuntamente. ¿Qué pasa si cumple 12 años en medio de las dos dosis? Los niños de 11 años que cumplan 12 en los próximos meses recibirán primero una dosis pediátrica. Cuando cumplan los 12, la segunda inyección será de adulto. Bueno, vamos ya con los datos que nos deja hoy la pandemia en Palencia, que son preocupantes. En las últimas horas se han detectado 158, 9 casos de COVID-19. El número de fallecidos se mantiene esos 1509, mientras que hay 33 botes activos con 114 casos asociados. Las altas rozan ya las 2.600. Y estos que van a ver son los indicadores de riesgo en la provincia de Palencia, que también preocupan y mucho. La incidencia a 14 días se dispara a los 636 casos por cada 100.000 habitantes y a 373 a 7 días. Más de 60 casos ha incrementado. O sea, incidencia en tan solo 24 horas. Entramos ya en un riesgo muy alto con los peores datos solo por detrás de Valladolid y de toda la comunidad. Cerca del 15% de las pruebas de diagnóstico son positivas. La UCI del Hospital Ria Carrión sube al 30%, es decir, está en estos momentos con 6 personas ingresadas. Y la ocupación en planta también sube hasta el 4,32%. Hay 18 pacientes en la undécima planta del caupa. Y hoy han pedido desde Vox la dimisión de la concejal de personal Carolina Gómez. Las razones son variadas. Entre ellas, Sonia Lalanda señala que hay un evidente clientelismo a la hora de otorgar puestos de trabajo en el ayuntamiento, entre ellos varios jefes de servicio. También ha vuelto a reiterar la idea de que la diputación condone parte de la deuda de la calle Jardines aplace el pago del resto y que una parte se pague con solares municipales. Denuncian, por otro lado, la situación de los vendedores del mercadillo en Santiago Amón. Piden que ese día se les traslade a la estación de Pequeña. Y vamos con mis asuntos. Ya les contábamos ayer la visita de la coordinadora regional de Ciudadanos a Palencia. Pues bien, hoy se ha sentado frente a nuestras cámaras y hay una entrevista que van a poder ver mañana aquí en la 8 Palencia a las 4 de la tarde y a las 9 y media de la noche. 25 minutos de respuesta sobre temas de candente actualidad para reflexionar sobre el futuro del partido, sobre el futuro de Mario Simón al frente del Ayuntamiento en Ciudadanos aquí en Palencia o sobre un posible adelanto electoral en la comunidad. En la nuestra imagen de portada Lux, la exposición de las edades del hombre en Carrión de los Condes se va a prorrogar unos cuantos meses más. Cerrará este domingo para que pueda ponerse todo a punto y pueda volver a abrir sus puertas el próximo 27 de enero. De esta forma, la muestra se prorroga hasta el 25 de septiembre del año 2022. Ocho meses más para poder visitarla. Hasta el momento ya han pasado por esta exposición 192.000 personas. El 19 cerraremos las puertas, pero ampliaremos en un futuro próximo las sedes de Sahagún y de Carrión. A partir de febrero volveremos a convertirnos en un reclamo turístico para esta tierra. El bautizo del niño volverá a celebrarse este año tras el parón por la crisis sanitaria. Se trata de uno de los actos más tradicionales de la ciudad que se lleva celebrando de manera ininterrumpida desde principios del siglo XX. Estas imágenes volverán a repetirse este año en Palencia. El niño volverá a salir a las calles para celebrar su bautizo con todos los palentinos. Lo que hay constancia en la cofradía por actas y escritos desde principios del siglo XX. Durante estas fechas realizarán además diferentes actividades para todas las edades. Desde conferencias de la mano de Antonio Rubio. Y queremos hacer hincapié en que en la provincia tenemos muchos niños Jesús y queremos que se vayan conociendo y la única manera, una de las formas de conocerla es esta charla a través de Antonio Rubio. Hasta el bautizo del niño para niños. Que será el día 24 de diciembre a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor. Sabemos que el niño no ha nacido todavía. Nos pueden echar en cara que cómo vamos a hacer un bautizo de un niño que no ha nacido. Pero nos parece que es el día más adecuado para los niños porque acaban de empezar las vacaciones. Además de un concierto benéfico. Se va a hacer un donativo que va a ir dirigido a Cáritas, de Ocesanas de Palencia. Hacemos desde la cofradía, le vamos a dar un cheque para Cáritas, para potenciar un poco y para ayudar en la tarea que ellos están haciendo. Para lo que aseguran. Una fiesta que es de interés turístico nacional, que lo es por merecimiento propio, por su larguísima trayectoria y tradición. Un encuentro que quieren volver a disfrutar todos juntos, pero apelando a la responsabilidad. El teatro en Villamuriel de Cerrato es un arte ya más que consolidado. Durante todas estas fiestas, el auto del nacimiento de Nuestro Señor será un plato principal. Las fiestas de Navidad, que están a la vuelta de la esquina. Marta Caña, cuéntanos. Villamuriel de Cerrato volverá a convertirse estas Navidades en la cuna del teatro en castellano. Volverán a escenificar el auto del nacimiento de Nuestro Señor y de hecho quieren potenciarlo y conseguir que sea un bien de interés turístico regional. Esta es una de las citas más importantes de la cultura de nuestra provincia y tendrá cita el día 18 y 19 de diciembre. Estamos trabajando por dar a conocer y que se reconozca la importancia del auto del nacimiento de Nuestro Señor. Seguimos trabajando para que las Administraciones declaren la representación como bien de interés turístico regional. Y por ello también se están llevando a cabo diferentes acciones para precisamente poner en valor este hecho y que cada vez se conozca más esta representación. Un protocolo para que todas las medidas de seguridad, tanto de los actores y técnicos que realizamos en la representación, esté completamente salvaguardada y también, lógicamente, el público asistente. La Asociación Autismo Palencia ya ha puesto a la venta sus habituales calendarios. Este año han querido poner el foco en las habilidades que poseen cada uno de sus usuarios, niños y niñas de todas las edades. Es una asociación que crece y que necesita también un local más grande. Cada hoja de este calendario está llena de talento, del de los niños y niñas de todas las edades. Ellos son los usuarios de la Asociación Autismo Palencia. Y esa ha sido la idea del calendario este año. Sobre todo destacar que ellos son capaces de hacer un montón de cosas y que les gustan cosas muy variadas. Con el fútbol, la música, la moda, los disfraces, la lectura. Del talento a la cámara de Héctor de la Parte. Creíamos que fuese un calendario muy visual, muy bonito, con unas fotos muy profesionales, muy bien hechas. Y me puse en contacto con Héctor de la Parte, que es un fotógrafo que hace unas fotos muy chulas. Y del lapicero de otra usuaria que da color a la portada. Que se la da súper bien dibujar. Y echando yo un ojo a sus dibujos, pues me gustó. Puesto que el lema de la asociación es, nos gustan las personas que no encajan con cualquiera. Nuestro logotipo es el puzzle, la pieza de puzzle. El dibujo me pareció que era muy adecuado para la portada, porque me parece muy bonito. Todo en conjunto forma un calendario solidario que podemos adquirir en la asociación, o en algunos de los establecimientos colaboradores. Una ayuda muy útil. Al final es una asociación pequeña y con muchos gastos. Y entonces, bueno, pues como siempre con la colaboración de los calendarios, pues para material, para comprar cosas. Piden otra colaboración, pero en este caso a las administraciones. El local se queda pequeño para todos los usuarios y todos los servicios que ofrecen. Uno más grande sería el mejor regalo de Navidad. Lo están viendo, son imágenes de esta misma mañana. Son los futbolistas del español llegando al Hotel Rey Don Sancho. Estas son las caras de los rivales que se midieran al Palencia Cristo Atlético. Y solo falta apenas media hora para que comience el encuentro más esperado para los palentinos. Pues ya lo han oído, el Palencia Cristo Atlético está a punto de disputar su segundo encuentro de la Copa del Rey. Lo hacen contra el español, un equipo histórico en España que ha levantado mucha expectación en la balastera. El Palencia Cristo recibe hoy en la balastera al español, un equipo de primera división. Es el premio que le ha llegado por alcanzar la segunda eliminatoria de Copa del Rey. Hay que ir a afrontarla como un partido de liga, incluso sabiendo que es una final, que es solo a un partido. Gran reto para los morados, que ya demostraron que las categorías se difuminaban en el formato copero, venciendo por 2-0 al Real Unión en la primera ronda. La verdad que fue un partido complicado porque jugamos muchos minutos con un jugador menos y lo sacamos adelante. Por eso ahora creo que tenemos más convencimiento y estamos más ilusionados incluso con la primera eliminatoria y no tenemos nada que perder. El equipo barcelonés, recién ascendido a primera división, está en noveno lugar en la liga, con 18 puntos. Y cuenta con varios jugadores de recorrido en la élite e incluso experiencia internacional, aunque la gran estrella del ariete Raúl de Tomás no estará presente. Conseguimos la misma dinámica que todas las semanas. Como te digo, el ambiente es buenísimo dentro del vestuario y al final lo que tenemos que hacer es que el jugador esté contento, que nosotros podamos sacar el máximo rendimiento de cada uno. El último compromiso liguero del Palencia-Cristo fue el empate a cero contra el Salamanca Club de Fútbol, mientras que el conjunto catalán ganó 4-3 al Levante en un vibrante duelo. Lo importante es la liga, pero esto nos vamos a acordar durante muchos años de ello y si somos capaces de pasar la eliminatoria pues va a quedar ahí para la historia. Al ser posible la convocatoria de 22 jugadores, el técnico Rubén Gala dispondrá de toda su plantilla excepción de Silva, sancionado tras su expulsión contra los Irundarras y Dani Hernández, que sigue recuperándose de su lesión. Y ayer se celebró la gala de los deportes palentinos, donde Óscar Usillos consiguió el premio más esperado, el Mejor Deportista Palentino 2021. Un lema que se ha repetido durante toda la pandemia. Pues sin duda que todo ese esfuerzo que hemos hecho junto a vosotros para mantener ese deporte como parte de la solución, pues ha sido una satisfacción el que vuestro saber hacer. Es el que ha acompañado al deporte durante el año 2021, por eso los premios de este año tienen un significado especial. Es el caso de Óscar Usillos, galardonado como Mejor Deportista del año 2021. Pues está sobre todo a la hora de dedicarte al deporte. Al final es un sacrificio que tenemos los deportistas y cuando se reconocen estos premios, la verdad que se llevan con muchísimo orgullo. El campeón de Europa de 400 metros representó a los palentinos y a España en los Juegos Olímpicos el pasado verano, un orgullo para el atletismo a nivel nacional. Gracias a todos los que estáis aquí, a los que han confiado y han votado por mí. Espero que dentro de un año o los próximos años pueda tener más trofeos en casa, así que muchísimas gracias a todos. Se entregaron también otros dos premios grandes, uno de la Mejor Entidad Deportiva para la Delegación Provincial de Boxeo, que este año ha organizado dos campeonatos de España. Este año hemos dicho que era la guinda y no hemos podido hacer más que lo que hemos estado haciendo este año. Y el reconocimiento está aquí. Y para la Mejor Entidad Colaboradora para Galletas Gullón. Vivimos el deporte como nadie. Y participamos en todas las pruebas palentinas, nacionales, extranjeras. Y lo que queremos es una convivencia entre todos nuestros compañeros que para ellos va. Además de los tres galardones más esperados, se entregaron otros 28 a las delegaciones provinciales por su esfuerzo en un año complicado, pero donde el deporte ha estado muy presente. Y hablamos ahora de baloncesto, porque el partido entre el Isicharier Palencia y el único Javán Coviedo se ha visto aplazado por tres positivos en la plantilla del equipo asturiano. Uno de los duelos más esperados de esta jornada, la Léboro, ha sido aplazado después de que el club obetense anunciase tres positivos. Por delante teníamos ahora tres partidos en Navidad, que habíamos hecho una promoción y que prácticamente teníamos Pumarín lleno los tres días y nadie quería o nadie preveía que esto pudiera pasar. Los asturianos solicitaban a la Federación Española de Baloncesto el aplazamiento de esta y su próxima cita en casa contra el básquet Girona. Al mismo tiempo, el Levitec Huesca, que jugaba el pasado viernes contra el Unicaja Bancobiedo, también aislaba su plantilla por prevención de posible contagio. Lo que tenemos que parar es el brote, es decir, que no haya más contagios e intentar que dentro de las posibilidades, en el menor tiempo posible, dentro de lo que dicen los protocolos, podamos empezar a realizar la actividad normal. El encuentro a disputarse el sábado en el Polideportivo Pumarín de Oviedo tendrá que encontrar una nueva fecha próximamente. De momento, el calendario navideño para los palentinos sigue cargado, con hasta tres encuentros durante estas fechas festivas. Si no se juega, pues el martes tenemos otro partido, así que hay que entrenar y trabajar para estar preparados. Los de Pedro Rivero reciben el próximo martes al Forza Lleida en el pabellón municipal, por lo que encadenarán tres partidos consecutivos en casa. Bueno, pues el Palencia Baloncesto no podrá disputar ese partido, pero los que sí lo harán será el Palencia Cristo Atlético y en breves minutos. Muy pendientes de ese partido, les contaremos todos los detalles mañana. De cara a mañana, por cierto, cielos despejados, suben ligeramente las máximas. Lo vemos. Suben ligeramente las temperaturas máximas de cara a la jornada del miércoles. Así, en la zona norte podrían alcanzar los 16 de Belilla del río Carrionó de Cervera de Pisuerga. Si bien la mínima en algunos puntos continuará siendo más bien baja, quedándose únicamente en los 2 grados en Aguilar de Campo. Nubes de evolución sin riesgo de precipitaciones, las que encontramos también en Alar del Rey o en Buena Vista de Valdavia. Temperaturas que también en Herrera, Saldaña o Osorno alcanzarán los 16 grados, pero la mínima en población de campos, Carrión de los Condes o Villoldo podría bajar por debajo de los 0 grados. En Cisneros, San Cebriano o Monzón, la máxima será de 15 grados, pero también el hará con mínimas de menos 2 a lo largo de la jornada. Hasta los 14 grados subirá la temperatura en Paredes o Grijota, quedándose únicamente en los 13 en Villarramiel. La mínima podría ser de menos 2 grados en muchas localidades de la zona del Cerrato, donde el termómetro, eso sí, alcanzará unos agradables 15 grados. Temperaturas de contrastes, como vemos en Torquemada o en Maltanás, así como en las localidades del Alfonso de la capital. En la ciudad lucirá el sol por la mañana y las temperaturas alcanzarán los 15 grados, pero toca abrigarse a primeras y últimas horas del día, donde el termómetro caerá hasta los 0 grados. De cara a los próximos días, bajan las temperaturas, pero no seguirá acompañando el sol. ¿Ya conoces Campos del Renacimiento? Un proyecto expositivo singular que ofrece la oportunidad de visitar piezas de arte únicas en los lugares donde fueron concebidas. El precio de la entrada individual con audioguía es de 15 euros o de 12 euros en el caso de la entrada reducida. Cada entrada es válida por 4 meses y sirve para efectuar una visita por sede. Deporte y cultura. Ambos se aunan en el Certamen de Narración Deportiva de la Diputación. Quieren desde la institución aprovechar el deporte y todos sus valores para que los jóvenes escolares se acerquen también a la literatura. Se trata de la edición número 14 de un programa muy consolidado en los centros escolares. El plazo de presentación de trabajos estará abierto hasta el 15 de diciembre. La Diputación de Valencia convoca su decimosexto concurso provincial de Belénes que repartirá 2.000 euros en premios. Las entidades y particulares del medio rural participantes pueden inscribirse hasta el 19 de diciembre. Se establecen dos modalidades, familiares y entidades, con unas dimensiones mínimas diferentes, 3 metros cuadrados en los Belénes instalados en domicilios particulares y 6 metros cuadrados en el segundo caso. No hay tiempo para más, así nos vamos. Mañana regresamos con más noticias. Que pasen buena noche y que sean felices. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!